Entre nuestros dotes destacados vamos a contar con un par de faizanes mexicanos del siglo XX elaborados en plata, muy bien trabajados y que muestran pues toda esta gran tradición platera mexicana en su trabajo del plumaje, en la cola y realmente pues son unas piezas bastante bien logradas. Se trata de un violetero de Emil Galé, este maravilloso artista de la Escuela de Nancy y uno de los máximos representantes del art nouveau en cuanto a cristalería, mobiliario y en algunas cuestiones de pintura. Esta pieza se encuentra firmada y la verdad es una pieza bastante destacada, es de dos capas y es muy representativa del artista pese a que fue hecha posterior a la muerte del mismo. Se trata de un depósito de Louis Comfort Tiffany, este maravilloso diseñador de los albores del siglo XX. La pieza se encuentra seriada, se encuentra firmada y es una pieza de su serie Mille Fiori de cristal iridescente. Lo que hace destacar estas piezas sobre las otras son piezas que duraron muy poco tiempo en existencia, realmente se hicieron muy pocas de ellas, realmente son muy escasas. Dentro de nuestras piezas poco usuales vamos a contar con un teléfono, este es Sueco de la marca Landmarkus Ericsson. Esta pieza está datada a principios del siglo XX y realmente nos muestra como este antecedente y como ha ido evolucionando las telecomunicaciones a lo largo del tiempo. Realmente es una pieza rescatable del tiempo y que realmente puede ocuparse como decorativamente o hasta utilitariamente. Finalmente, otro lote muy destacado de la subasta, se trata de un par de serigrafías de Andy Warhol, este personaje multifacético, icónico y a veces controversial, un ícono del diseño y de la publicidad, de la mercadotecnia y por qué no del arte, de la primera mitad del siglo XX, de esta corriente del art pop. Y en este caso son de la serie de sopas Campbell's que son sumamente representativas de su trabajo y mundialmente reconocidas.